Bueno, jóvenes, tengan ustedes un buen día. El día de hoy, pues, es un tema que ya veníamos dando la introducción que es referente a la Primera Guerra Mundial. Recuerden que cuando hablamos de fechas, estamos hablando que la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 y 1918. O sea, duró cuatro años. Cuando inició la guerra, los países vendieron la imagen al resto de la población de que iba a ser una guerra, que iba a orar muy rápido. O sea, que iba a ser algo muy rápido, que eso para Navidad debieron entonces estar comiendo natilla, buñuelo, catando los villancicos, pero no sería así. Demorarían en total cuatro años en ese conflicto. Pero hay que hablar un poco de esos antecedentes. ¿Por qué hizo la guerra? ¿Por qué se agarraron entre ellos? ¿De dónde salieron estos dos bandos? ¿Quiénes eran amigos de quiénes? Entonces, el día de hoy vamos a dar como una introducción, ese abre bocas de cómo se empezó con la guerra y, aparte de eso, qué características se fueron dando durante la guerra. Pues vamos a empezar con lo primero. Pues no hay que decir que en esta guerra murió alrededor de 12 millones de personas. Claro, puede que hayan muerto más personas y no tengamos una cifra exacta, pero entre 9 y 12 millones de personas. En pocas palabras, murió más de la población que hay en Bogotá. En Bogotá, creo que no alcanzamos los 10 millones, más o menos, de personas. Es como si en esa guerra hubieran muerto todas las personas que viven en Bogotá y un poco más, de 9 a 12 millones de personas. Se le conoce, como lo habíamos visto hace un par de clases, como la de las trincheras. Y los que tienen su celular y descargaron el material, a ellos les mandé unas fotografías de las trincheras. Por eso las quieren ver. Van a ver que las trincheras eran un lugar, un hueco totalmente grande, ciudad de extremo a extremo. Y aquí las personas, pues, estaban para poder combatir a los... Venga, no les voy a ir notando las imágenes para que las vayan viendo a los celulares. Entonces, por acá tenemos a Daniel... No, venga, venga, vos. Se que inventa, Valeria. Pruemos, ya es no la... No la propió hacer, ¿no? Mira, estas eran las trincheras. No, vamos a ver, y las vamos a ver. Vale, en el que... Entonces, también se le conoce a esto como la guerra de las trincheras, y en estas guerras se van a empezar a utilizar armas químicas, entre ellas el gas mostaza. Ahora, si ustedes alguna vez les ha pasado que han molido algo fuerte y se ahogan y no pueden respirar, pues imagínense, es un ataque con un arma química donde sus vías respiratorias se cierran y se mueren prácticamente ahogado o quemado. Porque en muchos de esos casos, por ejemplo, estaba Valeria, por ejemplo, por ejemplo, Valeria que la cumplió en el día de hoy, que espero que los que están desde la virtualidad manden sus regalos por ser mi entrega, ¿no te dieron nada? Pero yo quiero que te regaló algo, para que lo hagan en la casa. Eso. Entonces, se imaginan ustedes que aparte de que no puedan respirar, estos gases muchas veces quemaban a la persona por dentro, y desde adentro se producían una serie de quemados. Pero también, en esta confrontación, en esta guerra, se han empezado a utilizar los bombardeos y también los submarinos. Nos vamos para acá, nos vamos a ver. Antes de la guerra que estaba pasando, África estaba totalmente colonizada por las potencias europeas, como cuáles países que estaban en África tenían la posesión de ese territorio. Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Portugal, Alemania, entre otros. Estos eran los más importantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes vean el mapa de África, van a ver que parece como dividido con un porqué con líneas rectas. Lo que esto quiere decir es que llegaron esas potencias, apoderaron de esos territorios, y después de apoderarse de esos territorios, pues, sacaron de ahí todos los recursos. Pero antes de eso, vamos a ver que también existieron redes raíces antes de ir a la Primera Guerra Mundial. Entre ellas tenemos que Alemania buscaba más poder en África. Alemania buscaba más poder en África a través del colonialismo, pero no lo conseguían. Entonces, en su Primera Guerra Mundial, yo también lo veo como una oportunidad de tener muchas más posesiones, muchos más territorios con el paso del tiempo. Las fotos que están viendo en el celular las pueden pasar a más fotos o solamente una. Ven, por supuesto, las de las clases no van a ir a traerte. Ahí que, a mí, 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 a mí. Ahora, ¿cuál va a ser el detonante? ¿Qué es lo que va a iniciar la guerra? Se va a iniciar, chicos, el 28 de junio de 1914, con la muerte de un príncipe, Francisco Fernando. ¿Y quién lo va a asesinar? Este señor. Gabriel. Este señor pertenecía a un mando que se le conocía como Mano Negra, que era un grupo que consideraba que el imperio austro-húngaro quería poder hacer los Balcanes. Los Balcanes va a ser una región muy oeste, una región muy importante en Europa, y de hecho va a ser por esa zona que va a empezar la Primera Guerra Mundial. Se van a quedar los mandos. Entonces, Primer Mano, ¿cómo que eso sale en el examen? Por un lado teníamos Alemania, el imperio austro-húngaro e Italia, y por el otro teníamos a Francia, Rusia y Gran Bretaña. Pero de esos países va a haber uno que va a ser como una jugada de traición. ¿Cuál creen que es esos países? Pues de Alemania, Francia, ¿nadie sospecha de Italia? Alemania. Pues imagínense, jóvenes, que en medio de la guerra, Italia primero le dijo a ellos que estaba acá, pero luego cuando vio que ellos estaban como mar, que estaban perdiendo, Italia se cambió de bando. Italia va a finalizar la guerra en este bando. Es como, por ejemplo, aquí hay una pelea bastante marcada entre Ronald y Andy. O sea, ellos no se pueden ver, se están dando duro constantemente. Y Daniel se alía a Andy. Daniel dice, no, Andy, no voy a liar con usted y le vamos a ganar a Ronald. Pero, ¿qué es lo que pasa? Daniel cuando ve que Ronald está ganando, se cambia de bando. Traiciona a Andy. Ahora se alía con Ronald. Y eso es lo que terminaría haciendo Italia. Pero por otra parte, Rusia no terminaría la guerra. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en un momento dado, por ejemplo, Rusia es Valeria. Ya tiene cara de rusa, supuestamente. Y entonces, Valeria de un momento otro va a decir, no, yo me salgo de la guerra. Y pues ella no se va a poder salir así de fácil. De hecho, va a tenerse dado una serie de territorios alemán por haberse querido salir de la guerra. Entonces, chicos, estos van a ser los mandos que van a estar formadas. Luego, durante las guerras, se van a unir, por ejemplo, acá el Imperio Otomano, o el Imperio Turco, y Vulgar. Pero, ahí acá también está pronto el paso del tiempo. Y por acá, posteriormente, ya finalizando las guerras, se van a unir los Estados Unidos. ¿Por qué se van a unir los Estados Unidos? Al final y no al principio. Porque ellos no hacían parte del conflicto, pero, Estados Unidos le van a unir un barco, que se llama el barco Luciana, que lleva una mercancía, y es ahí cuando ellos toman la decisión de unirse ahí al, al, como tal, al elemento de la guerra. Ahora, vamos a hablar por un momento, ya no tan cierto, ¿sí? Sí, no, no. Ahora en el mar, tú quieres, mejor dicho, un juicio andante. No, yo que haya, porque. Pero, entrego, lo raro, es que no se nos va a dar. ¿Ah? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Sí. ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Soy miki. No se va a dar. ¿Que le paso a mí cima a otro? No. ¿Dónde está el señor? ¿No? ¿Dónde está el señor? Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú lincel sabes que él no va a dar. ¿Qué? Opa, en el de pausa un momento, ya lo van a retomar ahora jóvenes, acá tenemos más o menos una representación del continente europeo y que es lo que pasó por acá es donde va a ocurrir la muerte del archivo que queríamos hablar de Francisco en ese momento el imperio austro-húngaro le declaró la guerra a Serbia pero Serbia tenía un amigo y ese amigo era Rusia entonces Rusia declaró la guerra al imperio austro-húngaro pero el imperio austro-húngaro tenía un amigo, era Alemania y entonces Alemania declaró la guerra a Rusia luego de eso Francia declaró la guerra a Alemania Italia que en ese momento estaba derivando de Alemania el imperio austro-húngaro declaró la guerra y Francia y Gran Bretaña también declaró la guerra Alemania entonces todo el mundo un mes después de la muerte era yo que se empezó a declarar la guerra no, usted es amigo mío entonces listo, todo bien pero entonces usted que es enemigo y usted declaró la guerra pues declaró la guerra como está en la segunda guerra mundial se dividió en dos frentes acá el frente occidental como está acá occidental y el frente oriental que estaba más o menos por acá ahora Ronald si tú eres Alemania y tienes que invadir Francia ¿qué haces? ¿cómo crees que sería la manera más adecuada invadir Francia? y la respuesta es muy bien Alemania para despistar a los franceses primero invadió México México dijo no, yo soy neutral yo no me voy a meter con nadie pero Alemania aprovechó eso y lo invadió ¿para qué? para sorprender a los franceses invadirlos por acá ¿por qué? porque los franceses tenían tropas en esta zona estaban esperando que en cualquier momento Alemania los invadiera pero no esperaban que Alemania primero invadiera México para luego invadir Francia hay como tal una batalla que se conoce como también la batalla de los taxis de París ¿por qué? porque ya pagó el celular ¡Gracias!